Hola como estan amigos, saludos, bienvenidos a un video mas, el dia de hoy nos encontramos aqui en este bonito rio, es como si fuera un riachuelo para hacer la pesca del Criptune, no se si lo conoce bien el nombre de este pez, es un pez de arroyo, aqui en el estado de Massachusetts, vamos a estar pescando en esta parte donde el agua es un poco dormida ya que el rio en si, el caudal es poco, pero hay partes donde el agua esta dormida y esperamos encontrar esta nueva especie para el canal ya que va a ser la primera vez que voy a pescar esta especie, es un pez muy bonito, en el transcurso del video les voy a ir explicando como hay que pescarlo, los aparejos y también lo que es la carnada, es muy importante, así que vamos a pescar. Bueno amigos, ahi tenemos la primera, la primera, la primera, vamos a ver que es, apenas cayo y ya estuvo, vamos a ver, vamos a ver, miren, 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 bueno, ahi tenemos el famoso chub cut, algo asi, no se pronuncia bien el nombre, bueno, este, este mide como, que se yo, como unas 8 a 9 pulgadas, ya que es un tamaño normal para esta especie, la boca tiene parecido como si fuera de una carpa, saca el anzuelo para mostrarlo, miren, un color muy bonito, ahi esta la boca, vamos a liberarlo, vamos a liberarlo, este pues, como les decía en el video, es a lombriz, también puede caer con otra clase de señuelo, como cucharilla pequeñita, pero aquí vamos a hacer todo esto, la pesca de, este especie con lombriz de tierra, miren, este es un anzuelo, eh, tamaño 8, es pequeño, un pedazo de lombriz, la linea, linea de 8 libras, un, una, un flotador, estoy usando una caña de 5 pies, ya que es muy buena para esta pesca y un riel 2500, asi que vamos a, girar de nuevo, a ver si tenemos otra captura, el agua en esta parte esta, dormida, y es bueno, asi el flotador no baja tan rapido, y podemos ir, toda la orilla, llevando el flotador, y si algo por ahi, pues ya, nos va a morder como el primero, tal vez en ese tronco haya algo, ahi baja el flotador, vamos a recogerlo, y vamos a tirar todo de esta parte, ahi esta picando otro, ahi, ahi se engancho, ahi no, ahi se engancho de nuevo, ahi esta, ahi esta otro, miren, vamos a ver si es el mismo, de la misma especie o es otra, no, esta es una, una mojarrita, recuerden que tambien aqui en estos rios pequeñitos hay, la mojarrita, miren, sacamos a ella, bueno, nos cambiamos de sitio, estabamos por arriba, debajo del puente, pero ahi ya llega mucha gente a hacer la pesca, asi que nosotros nos cambiamos a este lado, ya la gente no llega mucho aqui, tiramos la boya que se vaya, apujamos la linea, y siempre vamos a estar atentos por un toque, ya que aqui puede haber muchas especies, aparte del pez, este pues tambien hay lo que es la lovina, he visto, unos vas por aqui, hay la mojarrita, y, trucha no se pero, en estos rios pues uno nunca se sabe, ahi esta, ahi esta, ahi esta, ahi esta agarramos otra vez, ahi esta otro, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que es, bueno, y, es una mojarrita, la mojarrita se comia todo el anzuelo, vamos a ver si podemos sacarla sin lastimarla, ahi esta, estas mojaritas se ven como diferentes, a las de los lagos, estamos debajo de un puente otra vez, pero, no hay como, seguir rio abajo, o lo que sea, porque, es fango total, y, nos hundimos, hasta la rodilla, wow, es una super mojarra, miren, esta mojarra si esta, jaja, de un tamaño considerable, señores, miren, muy, muy grande, para arriba tiene que haber buena pesca, bueno, vamos a tratar de salvarla, a esta, mojarrita, el anzuelo se lo, se fue muy, muy adentro, esperemos que podamos, sacarla, para poder liberarla, como es con, ahi esta, miren, salio el, el anzuelo, y ella quedo, bien, vamos a liberarla, ya se fue, es una, herramienta muy buena esta, es para sacar los anzuelos, que están atorados, y, a veces, nos cuesta sacar, hasta, nos podemos, atrapar un dedo, pero, con esta, si, si podemos hacer un buen trabajo, sacando los anzuelos, bueno, ahi pico otra vez, ahi pico otra vez, tenemos otra, y esta tambien es grande, me imagino, esta jalando, fuerte, 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 que es, que es, y es otra mojarrita, wow, ahi ese espacio, esta lleno de mojaras, pero muy grandes, miren esta, bien, bien grande la mojarra, esta bien, grande para el frito, esta, mas que buena, pero, lo que queremos sacar es, el otro pez, y no se nos hace señores, sacamos uno, pero, y ahi pues, creo que si, hubo otro pique abajo, pero no, no logramos enganchar, tambien hay pequeños, la mayoria son pequeños, de esa especie, ahi tenemos, otra, no, fue pequeña esa, vamos a ver, ahi esta picando otra vez, ya se engancho, no, falsa alarma, falsa alarma, pero ahi fue de nuevo, no, no se engancho, la mayoria son pequeñas, que, le tiran a morder, pero no, no se enganchan, ahi esta tirando otra vez, ahi viene otra, ahi viene otra, y esta tambien tiene que ser otra, muy grande, una, mojarra bien grande, ahi esta, miren esta mojarra, simplemente, ahi tienen que haber, cientos de ella, ya que cae, la carnada, y listo, no demora ni, creo que ni 20 segundos, en el agua, y ya estan, ellas picandolas, si hubiese venido por, mojarras, creo que, yo hubiese cogido unas 20, creo yo, vamos de nuevo arriba, cayo y ahi estan ya, apenas cae, no mas que las pequeñas, ya son las que, agarran primero, después se acercan las grandes, cuando se hunde el, el flotador, pues ahi es que, ya, ahi esta otra ya, ahi esta otra, ahi esta otra, ahi viene, ahi viene, ahi viene dando, pelea la mojarrita, todas son grandes, miren, por hoy no vamos a hacer, la fritanga de mojarla, pero, si decidimos hacer otro dia, la fritanga si, esta este lugar, excelente para venir, miren, ahi lleva el mojaras, para el frito, miren ahi esta, esta bien lejos, el flotador, casi unos 100 pies, de distancia, no se puede observar, pero, ahi esta otra vez, y eso si es grande, según que jala, ahi viene otra vez, ahi viene otra vez, ahi viene otra vez, todos son del mismo tamaño, para el agua, para el agua, casi ya no queda, casi ya no queda, acá nada, ellas le dan duro, vamos a tirar, creo que va a ser, el ultimo tiro, y nos vamos, wow, casi se engancho, en la, en la madera, que esta ahi, ahi esta, cuando hunde la boya, y desaparece, por un rato, y ahi, es hora de jalar, que ya se engancho, bueno, no, fue falsa alarma, ahi estan, peleando por la carnada, a ver, quien se la, se la lleva, hay varias, creo que ya, me la sacaron la carnada, o no, ahí mismo, sigue, y, lo traemos de vuelta, porque creo que ya se la sacaron, ya no hay nada, para allá, vengase, vengase, bueno señores, con la, con la ultima captura, de esta bella mojarra, nos vamos a, despedir de este bonito lugar, miren, esta, bien grande, considerablemente, considerablemente, ya para, el frito, esta, excelente, mojarra de rio, esto no es un lago, esto, es el, el rio Franklin, aqui, en la ciudad de, no se exactamente, donde estoy ahora, creo que es, Garner, si es Garner aqui, miren, vamos a liberarla, y nos, vamos a ir, porque ya, se me hizo tarde, bueno amigos, eso ha sido todo, por el dia de hoy, en esta, linda tarde, de pesca, la pesca, de, el, pez, creo que, se pronuncia asi, o, no se bien, pero, ese pez pues, esta buena la, captura, tuvimos ahi, una, y, otra que, se, escapó, pero, la mojarra, nos hizo la tarde, eso esta repleto, de mojarra, mojarra grande, mojarra de rio, rio pequeñito, la mojarra, esta, increíblemente, buena, en este sitio, creo que, si, hacemos, otro video, de pesca, y, cocina, seria muy bueno, aqui, para, hacer mojarras, a la orilla de, esa parte, o algo, pero, nada señores, pues, gracias por mirar el video, no olviden suscribirse, si no lo han hecho, y nos vemos, en un proximo video. y nos vemos,